La selección nacional ya arrancó la fase Ronald González. Los jugadores aplauden la decisión de inclinarse por el nacional. Para ellos tener una persona que los conozca y sobre todo que haya estado en el grupo es un punto alto. El próximo reto es la Liga de Naciones. Costa Rica enfrentará a países caribeños caracterizados por su juego físico y fuerte. Es la espinita de la Copa de Oro y queremos ganar, queremos ganar algo y este es el torneo que tenemos presente y vamos con esa ilusión. Sin importar a dónde vamos a jugar contra Haití y todo eso, queremos enfocarnos en ganar donde sea y obviamente en progresar como selección. Trabaja Ronald, obviamente ya los que en algún momento hemos trabajado con él, ya tenemos algo o una idea clásica. Primero que nada tratar de, primero el grupo, nosotros agruparnos y jalar todos para un mismo lado porque sabemos lo que sucedió en el último encuentro contra Haití que ya muestra condiciones mayores de las que siempre se ha tenido que son jugadores potentes y rápidos. La parte física aprovechan y bueno estas dos prácticas del día de hoy tenemos que aprovecharlo más. Hasta hoy en la noche terminaron de llegar algunos muchachos para estar en el grupo completo. Garantía de que es un técnico nacional y entonces nos conoce a todos y puede sacar provecho de las fortalezas de cada uno de nosotros para beneficiar a la selección. Los seleccionados están conscientes de que el capítulo de Gustavo Matosas ya está superado y confirman sentirse a gusto con el sistema de Ronald y sus ideas. Gracias. Gracias. Gracias.